Hola amigos, hoy les quiero mostrar la colección de plantas de mi mamá Ella es la señora de las plantas por si acaso Miren, aquí es la entrada Tiene una plantita de ají cheiroso, pero no tiene ají Aquí ya los cosechamos toditos Esa plantita que ven aquí, cuando crece se une con la otra y hacen una sola como si fuese un cerquito Y uno lo recorta así bien bonito y se ve lindo Pero por ahora les apuesta acá, se vuelve en hoja Bueno, está mezclado su huerta y su jardín Solo que también tiene gallinas, entonces ni bien se escapan del otro canchón Se vienen acá a destrozar las plantas y miren como le han dejado a la cebollita Todas las macetas que tienen las plantas que ustedes van a ver Son recicladas, estas son de llantas, también hay botes de pintura Todo tipo de botes que mi mamá encuentra, los utiliza para poner plantas Aquí tiene más cebolla en hoja o cebollín, no sé cómo la llaman ustedes Esta ya está más grande, no la han destrozado las gallinas Miren, qué bonita Miren, de la misma plantita de esta de allá, es esta Le ha puesto en toda la entrada, de este lado y del otro Para que cuando crezca lo recorten y quede bien bonita la entrada así Como un cerquito de esa plantita Esta planta se llama ruda Y dice que cuida la casa de los malos augurios, cosas así, entonces las tiene aquí a la entradita Cuando uno la agarra así, la mueve, suelta un olor bien fuerte, medio feito Aquí tiene el lecho, miren qué lindo este lecho No es del que cae así, de esos lechos que se caen hacia el piso Este va para arriba, miren Aquí lo pueden, no sé qué tipo de lecho se llama este Ahí están los botes de mantequilla, de pintura Miren qué hermosa esta rosita Ya está pasando su tiempito O sea, ya floreció, ya estuvo bonita y ahora se está secando Ahí está Aquí tiene esta espada de San Jorge También dice que trae buena suerte para la casa Hay más rositas Esta palmera que no sé cómo se llama Bien bonita Más el lecho Y esta tampoco sé cómo se llama, pero es bien linda Estos maceteros, ella también los hizo Están hechos con un trapo viejo, una toalla vieja y cemento Si puedo, les voy a decir que haga uno Para que ustedes vean cómo es el proceso Es súper fácil y miren qué lindo se ve Aquí está la piscinita Que llenamos cuando hace demasiado calor Y ahí está mi muñeca jugando con tierra Hola Ali Hola mamá ¿Qué estás haciendo hijita? Estoy cocinando ¿Para quién? Para tu mono ¿Estás cocinando, mi amor? Decí hola, TikTok Hola, TikTok Esta es su mono Aquí hay más plantitas Estas cómo se llamarán, mamá? Estas que están aquí así ¿Porcelana? Bueno, mi mamá dice que estas se llaman porcelana Miren qué linda Mi mamá ama con locura y pasión las plantas De donde sea, ella se roba una planta Así vive mejor Es que dice que cuando uno se roba las plantitas le crecen más bonitas en la casa Esta miren Esta dicen que es peligrosa por si acaso Para tenerla cuando hay niños así dentro de casa Es peligrosa, es peligroso que los niños agarren y la muerdan porque dicen que son venenosas Hay que tener mucho cuidado con esa planta Si tienen ustedes en su casa Ali no toca las plantas Ella las cuida, así que no hay pena con eso Yo toco la planta ¿Vos tocas la planta? Uy, ya me hiciste quedar mal Es su hobby El hobby de mi mamá es estar limpiando y cuidando sus plantas Ahí Aquí tiene más Estos son los mismos maceteros que le digo que hizo de cemento y toalla vieja Eso no sé de qué será Ahí Esta parece una planta de limón O naranja No sé qué será Ahí Más Y otra palmerita Ahí el pasto está descuidado Miren, esta planta se llama fortuna Tiene una hoja No sé si lo pueden notar Es bastante gruesa Y esto sirve para curar Puchichis No sé cómo le llaman Los puchichis, pues, mami Acá le llamamos puchichis a los abscesos Arraigón, ¿qué se llama, pues? Hay unos granos grandes Que les suele salir a las personas en la piel Acá le llamamos puchichis Pero no sé cómo se llama Ustedes díganme Suena raro ese nombre Y con esta hoja se cura Uno machuca esta hoja Le pone un poquito de aceite De comer o del que tengan Y lo ponen encima De donde está el grano grande Y ahí se madura Y lo pueden sacar con mucha facilidad Mi padre Es que me da cosita decir esos nombres raros Tal vez no lo conozcan, pues Y ellos se burlan Aquí tiene más rosas Y esta plantita hermosa Miren qué linda Parece el cabello de Alice Es súper bonita Ahí mi papá le hizo esta casita Que simula una noria Ahí Y abajo Llantas Ahí salen florecitas Y aquí el bote Con el que se supone Que tiene que sacar agua Tiene plantitas también Qué linda Decorativo Ahí Ese espacio me gusta Aquí tiene un siloncito Para refrescarnos Cuando salimos de la piscina Ella está guardando ese bote Que es un tanque de la lavadora Viejo Pues para poner más plantas Miren este sillón Que hizo mi papá Es de cemento Pero Aquí le han puesto Una hoja de plátano ¿No mami? Una hoja de plátano Hicieron O sea Es una hoja de plátano Pusieron la hoja de plátano Para que quede ahí La marca en el cemento Y así es como quedó Está despintado Pues por el sol Pero se veía lindo Cuando estaba nuevito Para sentar Y aquí también He hecho esta mesita Todo de cemento Ajá Y Aquí hay más De esta plantita hermosa Miren Ahora es todo De este lado Ahora vamos a entrar acá Por si acaso Mi mamá Tiene este ambiente Así Grande En su casa Porque ella Hace comida Para vender Y también Cuando le piden Cocinar Para algún evento Entonces ella Prepara la comida Y la gente viene Y se sirve aquí Ella atiende Acontecimientos sociales Cocina Pues para vender Los fines de semana O para cualquier ocasión Esta tarde Van a venir Personas a comer acá Por el día de la madre Va a haber un pequeño agasajo Entonces me he preparado La mesa Y estoy aprovechando Para hacerle este tour Ya que todo está recién limpiado Aquí hay otro helecho Ay mira Aquí está Macetita igual Que hizo de un bote Un bote de Un bote plástico Esto será de aceite De algo Aquí hay más plantitas No sé cómo se llaman Sinceramente Ella tampoco sabe El nombre de todas Así que Me dijo mostrar Pero yo no sé Cómo se llaman Miren qué lindo Este tiene dos colores Miren aquí Blanquito Y este pétalo rojo Qué lindo Y esta parece que Después se colorea Miren al parecer Es blanco primero Y luego se empieza A colorear de rojo Y este ya está completito Este será un cactus Debe ser de la familia De los cactus Tiene espinitas Ay no se puede ver ahí Qué bonita Aquí tiene Una sábila O aloe vera Esto es bueno Para la piel Para el cabello Y ahí otra más Miren qué bonito Ay popó Quiere hacer popó A mi bebé Ahorita vengo Estos maceteritos Ella los hace Como les dije Miren Se ven lindos Y son No son pesados Pero sí son muy resistentes Para tener plantas pequeñitas Y grandes también Aquí tiene Otra de estas Más sábila Miren qué chiquitita Esta está Aquí hay más Por allá también Si ustedes saben En el nombre Pues Me van a decir De ese lado Allá está todo Un desastre Porque es la carpintería De mi papá Por si acaso Y él tiene ahí Su orden Más sábila A mi mamá A mi mamá Le gusta intercambiar Plantas Cuando vienen Sus amigas Le piden Las plantas A ella Y si sus amigas Tienen alguna plantita Que mi mamá No tenga Le pide Y hace intercambio Esa me encanta Miren qué linda Hace rato Me pinché Con su agujita Esa Con su espinita Es muy bonita Y esa tiene Una flor linda Le crece Una flor linda Pero Esa no está Para mostrársela Bueno A ver por acá Que hay Más plantas Tiene muchas De estas plantas Que dice Que son venenosas Para los niños Pero Con que los niños No la toquen No pasa nada O sea No pasa nada Por tocarlas Ni nada Dice que si pasa Si la comen Si la llevan A meter a la boca Ahí están Dos jamaquitas Para entregar A la ciudad De Cochabamba Están listas Las pusimos Para que terminen De secarse El avión De Alice Miren qué lindo Este avión Ya les mostré Un video De cómo ella Se mece acá Como me mete Un avión Ahí está mi hermanita Hola Lucerito Esta mesita Que utilizamos Para comer acá Es Una sola madera O sea Cómo lo explico Es un tronco O el tronco De un árbol cortado O sea Entero No sé si me dejo entender Miren Así de grande Era por el árbol Y Cortaron un pedazo Y es nuestra mesa Mi papá trabajaba Antes en un aserradero Y es por eso Que Que tiene varias De estas piezas Así de madera Ahí hay un pequeño bañito Y miren Este sillón Es bien gracioso Me lo hizo mi papá Es de llantas Para saltarse Y esta plantita Dice que se llama Once horas Y se llama así Porque Cuando es su tiempo De florecer Le nace una florcita Que sale A las 10 de la mañana Y se vuelve a dormir A las 11 Algo así No sé muy bien Más helechos Y eso es todo ¿Qué les parece? A mí me encanta Ver la casa de mi mamá Se ve muy linda Muy acogedor Y este piso Por si acaso Si lo están viendo Así De una cerámica Y otra Este La nueva moda En arquitectura Por si acaso En diseño de interiores Si ustedes no saben De diseño de interiores No hablen Por favor Así es como se ve Por completo Bueno esta parte De acá Es la parte Están las habitaciones Y la sala Y eso es más privado No les voy a mostrar Pero toda esta área Acá es donde estamos La mayor parte del día Allá Solamente vamos a dormir Porque además Hace muchísimo calor Acá comemos Acá pasamos la tarde Ahora hemos descolgado Las hamacas Pues porque como les digo Va a haber aquí Una reunión Pero colocamos hamacas Ahí donde ven Ese gancho Ahí De ahí acá Y de acá De ahí Hacia acá Si ponemos hamacas Para dormir También hay hamacas Colgadas para los niños Miren ahí está La de Alice Y así es como se ve Completito Adorno que hace Mi papá Esta es la parte De adelante De mi casa O sea La parte que está En la calle También tiene jardín Como pueden ver Ahí su Su cerquita Esto lo hace mi papá Ahí está El tacho Para poner la basura Igual está hecha De una llanta Es una flor Ahí no sé Si pueden ver bien Ahí está De ahí se ve mejor ¿No? Ahí ponemos la basura Para que venga el camión Y se la lleve Aquí también tiene más Florecitas Esta plantita me encanta Crece grande Mi mamá le llama chino Y ese patito Igual es de madera Y abajo Una llanta Todas estas cositas Se las hace mi papá Para que mi mamá Dorme en su jardín Son dos Ahí está Uno Y acá El otro Ahí estoy Huyendo de los De los autos Que no me vayan a chocar No sé si pueden ver Ahí Aquí hay otra casita También como la misma Que está adentro Simula una noria Y aquí tienen Estas plantitas Que cuando están floridas Se ven muy muy lindos Aquí le salen Muchas florcitas encima Miren Pero ahora no hay Ahí también son de llantas Otro patito Con flores Y por acá otro Ahora está un poco Descuidado esta parte Porque mi mamá Ha tenido Mucho trabajo Y no le está dando Mucha atención A su jardín Pero Igual se ve muy linda Miren Estos son unos Unos troncos Unos Troncos de árboles Y ahí Hicieron un macetero También Allá hay otro Igual Esto es un tronco Miren Un tronco seco Queda bien lindo Ahí está La hammer De mi padre La dejo aquí En la entrada Miren Esta otra Linda También Igual De madera Y aquí Miren Esta planta Que les dije Que mi mamá La llama chino Está más grande Muy linda Y ahí tenemos Una banquita Para refrescar Para venir a sentarnos En la tarde Y este Este alarcito Este techito Que ven acá Mi mamá lo utiliza Igual Porque cuando Hace comida Para vender Muchas veces La gente No entra adentro Si no se queda A comer Acá afuera Y aquí ponemos Mesitas Y mi mamá Sirve la comida Acá Y ahí Mi mamá También tiene Un negocio De alquiler De forros De sillas Manteles Todo para eventos sociales Y allá también Decora Decora Fiestas Cumpleaños Bautizos Lo que sea Y aquí Vendemos chichas Gelatinas Bueno Está despintado Eso Esta es la entrada Bueno Esa es la entrada Principal Donde entra Todas las personas O sea Nosotros Y aquí Es donde Donde Mi papá Entra con el motocard Donde saca Los muebles Y Está Esto que ven acá Era nuestra casita Muy Muy viejita Donde nosotros Llegamos a vivir Por primera vez A esta casa Y bueno pues Ya no vivimos acá Pero así era Bueno Estaba mejor Ahora se queda Así nomás Como para la entrada Aquí es donde Mi mamá guarda Las mesas Que alquila Aquí hay sillas Alquila todo tipo De muebles Y cosas Para eventos sociales Y ahí tiene Un montón de cositas Igual que utiliza Para hacer Adornos Decoraciones Y cosas Y así es como se ve La entrada Ese es el tour Por la casa De mi mamá De mi mamá guarda De mi mamá guarda De mi mamá guarda De confirmation De mi papá ole